Estamos en U Noticias, ahora en nuestro espacio de entrevistas y les contamos si el periodismo investigativo es un arte en sí mismo y uno de los más complejos del oficio, la investigación periodística sobre la violencia es quizá uno de los retos más importantes que enfrenta esta profesión. La investigación periodística es por definición difícil e irriesgosa, lo es mucho más en condiciones de alta violencia como las que imperan en casi todo nuestro país, en medios de tensiones y secuelas del narcotráfico. En este contexto damos paso ahora a la entrevista con César Ricaurte, director de Fundamedios, Organización por la Democracia y Derechos Humanos, Defensa, Protección y Promoción de las Libertades de Expresión, además de acceso a la información y combate a la desinformación. César, muy buen día, bienvenido a UCSG Noticias, a U Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días Javier, un enorme saludo para usted y para toda la audiencia. César, cuéntenos cuánto está en riesgo las libertades y derechos fundamentales de expresión y de prensa en medio del actual contexto en el que vivimos. Bueno, los ataques contra la prensa en los últimos meses, digamos, durante el 2000, parte del 2021, el 2022, con mucha fuerza, de hecho, Fundamedios registró en el año pasado 356 agresiones contra medios de comunicación y periodistas, lo cual lo ubica como el segundo año más violento contra la prensa de lo que tenemos registro. Y este año llevamos más de 150 agresiones, lo cual nos indica que los niveles de violencia no han disminuido. Incluso lo que vemos con mucha preocupación es que dentro de los contextos electorales, pues, esos ataques contra la prensa se incrementan. Lo cierto, tuvimos un periodo electoral en febrero de este año y luego estamos en medio de otro proceso electoral ahora para presidente de la República y Asamblea Nacional. Los hechos más notorios, ¿no es cierto?, son los exilios de por lo menos cinco periodistas durante este año. Cuatro de ellos han tenido que salir del país inmediatamente, el autoexilio de cuatro de ellos. Una periodista ha tenido que desplazarse internamente, abandonar su trabajo, abandonar su familia, abandonar su vida, para reubicarla en otra ciudad donde esté a salvo. Y lo que vemos también es que cada semana tenemos que reportar nuevas amenazas contra periodistas, nuevas amenazas contra medios de comunicación. Y frente a esto es notorio que existe una total inacción estatal, que ninguna autoridad se moviliza, ninguna autoridad toma responsabilidad sobre esto, ni el Consejo de Comunicación, ni las autoridades de seguridad, de interior, etcétera, etcétera. No sé lo que cuando señalamos la desprotección enorme que existe para el trabajo periodístico, se nos dice que el problema es generalizado y que por lo tanto nos aguantemos, ¿no? Cuando sabemos perfectamente que el periodismo no es un daño colateral de la acción de los grupos criminales, tanto de las mafias organizadas como de la delincuencia común, sino que son blancos directos. Esto nos enseña la experiencia de otros países como México o Colombia, donde los periodistas se han convertido en blancos directos. Y aquí en el Ecuador estamos en ese proceso, que la prensa se convierta en el blanco de la acción de los delincuentes frente a la inacción, la negligencia estatal. Ahora, César, se hace urgente la necesidad de un esfuerzo conjunto para garantizar el trabajo de la prensa, del periodismo en general, pero lo escucho, pues, de que el Estado no brinda ningún tipo de garantías ante esta situación crítica, protocolos para garantizar el ejercicio del periodismo con seguridad. ¿Cuáles son entonces esas propuestas de Fundamedios, César? Primero, seguir exigiendo al Estado que tome acción, ¿no es cierto? El Estado, de hecho, nos debe incluso algo tan básico como el reglamento a la ley de comunicación, a las reformas a la ley de comunicación que se dictaron en noviembre del año pasado, reformas que se emprendieron por iniciativa del mismo Ejecutivo. Perdón. En esas reformas, ¿por qué es importante esto? En las reformas a la ley de comunicación se incluyó un artículo, el 42.1, que establece la creación de un mecanismo nacional de protección a periodistas, de un mecanismo público estatal de protección a periodistas. Y ese mecanismo evidentemente no está operando, no se ha conformado. El Consejo de Comunicación hizo algún amago de creación de este mecanismo, pero finalmente no se ha conformado. ¿Cuál es el pretexto para no crearlo? La no existencia del reglamento a la ley de comunicación. Y tampoco la existencia de financiamiento para la creación de este mecanismo. En la ley no se incluyó financiamiento. Y es evidente, hubo un compromiso de parte de la Presidencia de la República cuando vino la misión del Comité para la Protección de Periodistas de que se iba a financiar el mecanismo y eso tampoco ha sucedido. Entonces, perdón Javier, solamente para citar una cuestión final. Desde Sociedad Civil sí nos estamos activando, sí estamos tratando de articularnos entre las distintas organizaciones que estamos trabajando en el área de protección y defensa de la libertad de prensa, de la protección y defensa del periodismo. Y vamos en los próximos días a anunciar la creación de una mesa de articulación donde desde la sociedad civil podamos articular asimismo las acciones para proteger a periodistas. Y César, esto ya en un contexto electoral, en estas próximas elecciones de agosto, ¿cuáles deben ser entonces esas medidas en la práctica y de manera inmediata que se puedan tomar en conjunto también con la policía y con las distintas autoridades? Porque también sabemos que en tiempo de elecciones aumenta la amenaza en contra del periodismo. Así es, hemos visto históricamente cómo en los periodos electorales se incrementan las agresiones contra la prensa. Y por eso también hemos pedido al Consejo Nacional Electoral la aprobación de una resolución en el Pleno del Consejo para que se proceda a la protección, para que desde el Consejo también exista una herramienta que puede ser esta resolución que le permita coordinar las acciones debidas de protección a la prensa que van desde la garantía del trabajo periodístico durante el proceso electoral, que no se coarte como reiteradamente nos denuncian los periodistas de que muchas veces cuando se quiere acceder a información del proceso electoral esa información no existe o se la niega al periodista o incluso se coarta ese derecho. Y durante el proceso electoral existe lo mismo. Entonces, es importante que el Consejo Nacional Electoral asuma esta responsabilidad, apruebe la resolución que se le ha solicitado, que tiene en sus manos la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral para que se garantice de la mejor forma el trabajo periodístico durante todo este proceso y que se articulen, por ejemplo, lo que usted decía, Javier, acciones con la misma Policía Nacional para que los periodistas puedan ejercer su trabajo durante un periodo electoral que es especialmente crítico, puedan ejercer su trabajo de informar a los ciudadanos de la mejor forma, de la forma más segura y de la forma más libre. En todo caso, igual parece ser que estamos a la deriva y que somos vulnerables, al igual que cualquier persona y en cualquier profesión en este país. Mi estimado César, no hay realmente garantías por parte del Estado y lo estamos conversando acá. ¿Cuándo habría alguna solución real aplicable a favor del periodismo? Sabemos que también el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad en medio de elecciones también para que tome esas resoluciones a favor también de la prensa. Así es, hay que exigir al Consejo Nacional Electoral que realmente apruebe esa resolución. Es demasiado importante en medio de un contexto electoral. El periodismo cumple un rol importantísimo en los periodos electorales, una triple función. Por un lado, es informar a los ciudadanos sobre todos los aspectos del proceso, sobre la evolución de la campaña, incluso sobre la existencia de incidentes que pueden estar afectando el desarrollo de la campaña electoral. Por otro lado, es abrir esos espacios de debate entre los candidatos, que haya el libre intercambio de ideas para que los ciudadanos puedan comparar y puedan tomar una decisión informada. Y además, la tercera función que cumple la prensa es justamente el vigilar los actos del poder público, incluido el escrutinio a los candidatos. Entonces, el rol de la prensa es sumamente importante, es vital en una democracia, más vital aún en un proceso electoral y el Consejo Nacional Electoral debería brindar las debidas garantías para el trabajo periodístico. Ahora, algo importante y también preocupante, César, que usted ha mencionado con anterioridad, es que hay varias organizaciones políticas que atacan también a la prensa, amenazas y procesos judiciales contra periodistas por hacer escrutinio de sus antecedentes. ¿Hacia dónde va esto? ¿Hay alguna solución al respecto? ¿Es denunciable esto? ¿Cómo se lo puede manejar? Sí, hemos visto en esta campaña electoral cómo ha recrudecido ciertos sectores políticos, han retomado el ataque a la prensa como un recurso de campaña de primera línea. ¿No es cierto? Han puesto los ataques continuos en contra de periodistas y medios de comunicación como un eje central de su campaña. Eso realmente incrementa enormemente los riesgos contra periodistas y medios de comunicación. Hemos visto simpatizantes de distintas candidaturas agredir a periodistas, agredir a representantes de medios de comunicación y esto está sucediendo básicamente todos los días. Sí, yo creo que el Consejo Nacional Electoral y hemos justamente hecho un llamado al Consejo para que se pronuncie frente a estos ataques y pida a los distintos partidos políticos que respeten su deber de garantizar y promover la democracia. ¿No es cierto? No es posible que un partido político que aspira a llegar al poder de forma democrática a través de un proceso electoral tenga estos comportamientos antidemocráticos de ataque contra la prensa. ¿Y cómo solucionar esto entonces, César? Porque la Fiscalía la vemos y también está desbordada con casos de todo tipo, ¿no? Y lo de la prensa y la defensa al periodismo sería solamente un problema más también para la Fiscalía General del Estado. Y, claro, la Fiscalía ha señalado claramente que no posee los recursos para hacerlo, pero yo creo que hay una cuestión de fondo, Javier, que debería ser atacado por la Fiscalía y es el hecho de que no se prestan las facilidades para que los periodistas puedan acceder a denunciar los ataques, agresiones, amenazas de forma segura. Esto se lo ha denunciado varias veces. Incluso varios de los periodistas de exiliados lo han señalado con claridad, de que sus casos no pueden ser denunciados en sus lugares de residencia porque se sienten amenazados por las mismas personas que deberían darle seguridad. ¿No es cierto? Y esto es gravísimo. Hay una complicidad entre ciertos elementos de las fuerzas de seguridad con representantes de los grupos delincuenciales organizados o no. Y Fiscalía se ha comprometido a que pueda darse las facilidades para que los periodistas puedan denunciar casos de este tipo. Y lo segundo, Javier, es que la Fiscalía investigue la línea, que una de sus líneas de investigación sea justamente el móvil por el trabajo periodístico. Esto no se hace actualmente. Ninguna investigación sigue la línea del trabajo periodístico como un móvil. Y tampoco se dan con los autores reales, los autores intelectuales de los ataques contra la prensa. Y, César, ya no solamente que, de por sí es gravísimo, como lo estamos mencionando aquí, el ataque y las amenazas a la prensa. Entendemos que en las últimas horas el candidato presidencial Fernando Villavicencio también ha recibido amenazas e intimidación. Incluso la policía ya realizó el parte, activó el código de alerta permanente, recomendó presentar la denuncia a la Fiscalía, pero veremos en qué queda esto. César, antes de terminar la entrevista, también, ¿cuáles son esas recomendaciones para el periodismo de investigación y para que en este tiempo de campaña y de elecciones, pues, se pueda hacer coberturas medianamente con seguridad? César. Así es, Javier. Yo, en el espacio de una entrevista, recomendaría tres cosas esenciales. Lo primero es que un periodista tiene que hacer una redacción, un grupo de periodistas, tiene que hacer un mapeo de riesgos, de los riesgos a los que se enfrenta. ¿No es cierto? Conocer exactamente de dónde provienen esos riesgos, quién estás amenazando a los periodistas, y con eso tomar las precauciones debidas. ¿No es cierto? No hay que actuar de una forma, digamos, un poco lanzada en estos casos. Hay muchos riesgos, hay que conocer esos riesgos. Eso es lo primero y de lo más importante. Luego, la segunda recomendación sería actuar siempre con solidaridad, protegiéndose mutuamente los periodistas, yendo a coberturas que son arriesgadas, en grupo, ¿no es cierto? De tal forma que se puedan minimizar los riesgos. Perdón. Ahí es especialmente notable, Javier, que evidentemente se han incrementado también los riesgos para las periodistas mujeres, por su condición de mujeres y de periodistas. Entonces, hay que proteger a las colegas periodistas mujeres de la mejor forma, incluso del discurso público estigmatizante. Hay autoridades que han tomado como costumbre el atacar a las periodistas mujeres por su condición de mujer, y eso es inaceptable, absolutamente. Y lo tercero que recomendaría, Javier, simplemente de forma general, claro que hay una serie de medidas muy específicas, pero de forma general, es cuidemos nuestras comunicaciones, nuestros teléfonos seguros, con claves seguras, con doble paso, con seguridad de doble paso, ¿no es cierto?, tratar de siempre tener la máxima seguridad en nuestras comunicaciones personales. Bien, César, queremos agradecer enormemente, pues, su entrevista, seguramente tendremos más oportunidades de poder conversar, analizar esto, también no dejar de mencionar que hay un manual de coberturas seguras y también talleres sobre herramientas de autoprotección para el periodista que se da por parte de Fundamedio César. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier, y sí, estaremos en Guayaquil muy pronto para dar uno de estos talleres de coberturas seguras. Muy bien, hemos estado con César Ricaurte, director de Fundamedios, Organización por la Democracia y Derechos Humanos, además de la defensa, protección y promoción de la libertad de expresión. de la libertad de expresión.